Buen día a todos, en esta oportunidad vamos a ver qué tal está el simulador de esforocter el cual si quieren obtenerlo pueden encontrarlo acá abajo en la descripción y si quieren saber cómo habilitarlo pueden ver cómo acá en este vídeo que está apareciendo este simulador nos ofrece un tutorial que básicamente es el nombre de cada parte del esforocter lo cual resulta algo inútil ya que cuando iniciamos la práctica sólo podemos usar el cilindro cruzado de Jetson tanto en su posición P como en la A podemos girar el positivo y el negativo podemos poner el oclusor y quitarlo las esferas en base de 0.25 tanto positivas como negativas las esferas fuertes que se encuentran por acá podemos cambiar la orientación de los grados y por último podemos aumentar o disminuir el poder del cilindro entonces para iniciar la práctica tenemos que ocluir el ojo que no vamos a revisar y esto hace que el simulador se vuelva un poco más objetivo ya que nos está mostrando la imagen de lo que ve el paciente lo que se diferencia mucho con el refractor virtual ya que este se puede personalizar el defecto refractivo y el paciente siempre nos responde y aunque aquí podamos poner que si ve mejor en esta posición o en esta básicamente con ver la imagen ya se delata y se vuelve un test más objetivo entonces vamos a intentar buscar la imagen en qué punto se ve como que más enfocada por acá primero iniciamos por la esfera hasta como que se vea bien enfocada listo ya cuando hemos movido suficiente la esfera ponemos el cilindro cruzado para afinar el cilindro tanto el eje como el poder primero pongamos la posición P ya que en la posición A solamente funciona cuando se está muy muy cerca del defecto entonces prácticamente a veces toca moverlo de esta manera hasta que como que sea bonito y ya con la posición afinamos ahí no cambia como que ya está afinado listo ahora en la posición P vamos a ver que está en los puntos blancos y aquí en los puntos rojos y de las que se ve mejor se ve que es el rojo así que el rojo es de negativo así que vamos a aumentar yo voy a aumentar hasta que se vea feo uy como que se vio feo y ahí eso ya no sirve para afinar entonces puntos blancos o puntos rojos como que blancos me pidió que le quitara y ahí ya no hay cambio listo entonces nos devolvimos a la esfera y vamos a ver con qué poder se nos ve más bonito ahí como que fue la última vez que se vio más bonito pero se ve como que le falta un poquito más así que vamos a volver a poner el cilindro voy a iniciar desde la P ah con rojo se veía más bonito listo entonces vamos a ponerle más rojito como que más rojo ya no hay cambio como que ahí quedó bien mmm tan raro a veces es mejor afinar sin eso a ver qué tal se está viendo y definitivamente se veía mejor acá listo más o menos esta sería la reflexión veamos este segundo caso de un segundo paciente lo mismo ocruimos el ojo contrario primero iniciamos por las esferas si no vemos vamos a ponerlas fuertes a ver en qué lado está bien la imagen como cerca de acá ahora sí vamos en paso de 0.25 a ver dónde la alcanzó a ver mejor uy como que se me empezó a emborronar más o menos por acá y ahora sí ponemos el cilindro la posición A no nos serviría porque básicamente está emborronado así que vamos por la P mmm casi no se ve nada pero con lo rojo se ve mejor y rojo es de poder negativo entonces vamos a darle mucho poder hasta que sea algo oh perfecto ahí creo que lo empecé a perder listo entonces voy a intentar afinar un poquito acá no diferencio nada entonces volvamos con la esfera a ver si ya encuentro un poquito más el efecto creo que por ahí listo antes de poner el cilindro voy a mover un poco los graditos a ver dónde se ven como que mejor uy por ahí listo siento que ya estoy cerca entonces ahora sí puedo usar la posición A como ya saben la posición A es cuando las rueditas que nos ayudan a girar el cilindro concuerdan con las flechitas de dónde se mueven los grados listo lo tenemos a 60 aquí como que se ve mejor no yo no sé diferenciar se ve mejor acá y si de verdaderamente fuera acá entonces los puntos rojos están acá y acá análogamente estarían acá y acá por tanto rotamos esto en el sentido alrededor voy a rotarlo de esta manera voy a verificar a ver mucho mucho más tarde definitivamente el cilindro cruzado está mal vamos a ponerlo en posición P a ver con cuál se ve mejor como que con los rojos entonces vamos a darle más poder uy si se me está aclarando más uy wow me pide más cilindro pero no le puedo dar más voy a hacerlo más de esta manera a ver si la encuentro mejor sabe que voy a dejarlo de esta manera porque la posición acá está grave y listo vámonos con la esfera uy ahí está perfecto yo digo que es esa refracción si yo digo que sí solo que a ver ah ya prácticamente el paciente no muestra sensibilidad si le muevo unos 5 graditos entonces para valorar esto vamos a dar evaluado y listo prácticamente casi que atiné con la respuesta objetiva que veíamos en las imágenes además hay otra cosa de este simulador que casi se me olvida y es que tiene un pequeño error cuando nosotros le damos más poder negativo del que debería o menos positivo y es que la imagen se empieza a desenfocar lo cual en realidad no pasa en realidad la imagen siempre queda enfocada porque en nuestro ojo tenemos un lente llamado cristalino el cual cuando se nos pone negativo hace que los rayos divergan y por tanto la imagen empieza a focalizarse detrás de la retina entonces el ojo en menos de un segundo empieza a tensionar el músculo ciliar lo que hace que el cristalino empiece a embombarse y aumentar su poder lo que genera que la imagen se siga focalizando correctamente en la retina bueno se podrá enfocar hasta la máxima capacidad del músculo ciliar para contraerse entonces si les gustó nos vemos en otra ocasión la imagen se siga focalizando correctamente en la retina la imagen se siga focalizando correctamente en la retina